¿Cómo te intentas poner sonidos de lugares así? Chicas, estamos aquí, pero hay música bien fuerte. ¿Van a ver tu cordillita o no te van a oír nada? Ni siquiera media, ni siquiera media me tomé. Sí, es cierto, llevaba como así, de la copa cuando ella empezó a subirse. Risa, risa. Hola, hola amigas, ¿cómo están? Saluditos, feliz valentine. Hoy es viernes, día de San Valentín. Feliz día, corazones. No habéis hecho vlog todo el día. Voy a grabar un poquito nada más hoy, pero que menos que llevar conmigo. Que sea a un lugar, que vamos a ir, vamos a ir a otro, pero vamos a ir a un lugar. Y este, me voy a ir conmigo. Y ya es casi de noche. Se mira clarito aquí en la cámara, pero ya está oscureciendo. Vamos a ir a cenar ahorita con mi esposo. Vamos a recargar aquí los niños y yo ya estoy lista. Voy a grabar un poquito nada más. Posiblemente voy a juntar este vlog con otro de mañana o así. Porque no creo que vaya a grabar mucho. Pues ahí vamos a mirar. Ahí vamos a mirar. Si puedo grabar los 15 minutos, aunque sea para solucionarlos, lo hacemos. Y si no, pues los juntos. Pero pues vamos a ir a cenar, amigas. ¿Quieren ver qué me puse? Siempre me decidí por ponerme este. Este es mi outfit para hoy, vean. Me puse este conjuntito. Zapatitos, chancos como sandalias. Y eso fue lo que me puse. Me iba a poner vestido. Luego me puse pantalón. Y al último, como que mi peinado me lo hizo un poquito diferente. Hoy medio así, medio loquito. Y como que no me quedaba con la ropa. Y entonces decidí ponerme este. Se lo voy a postrar así para que lo vean bien. Vean, vean. Así. Y traigo esta bolsita de, esta bolsita de Night West. Ya, eso así es como ando. ¿Y qué les iba a decir? Se me olvidó. Oh, no sé, no lo puse. Traía aquí conmigo el... Oh, me voy a llevar... Disculpe, ya tengo un cochinero, ¿ok? Tengo un despapaya aquí en la casa. Hoy, este, anduvimos en la calle con Vanessa. Tuvimos un... Un... Friends Date. Salimos, seguía yo solas. A las tiendas. Comprar cosillas. No pique, tío. Pero lo pasamos a gusto. Y pues no hice nada aquí en la casa. Nos fuimos toda la mañana en los estadounidenses a la escuela. Y ahí a mí llegó mi Box Charm. Es la última. Me convencieron que agarrara otra y la agarré. Pero yo digo que ya es la última. No le había abierto porque iba a hacer un unboxing con ustedes. Y mi esposo me trajo flores. Algo quiere, algo quiere. Me trajo... A él le gustan mucho las... Estas, las... Son claveles. Miren. Hermosas, hermosas. Son claveles. Y tiene de otras que no las conozco. Y está bien bonita. Y me trajo una tarjeta. Ah, ese es... Me trajo una tarjeta. Volte a ver si no viene. Y el segundo dice... Miren que dice... For my sexy wife. Para mi esposa sexy. Y está bonito porque tiene un juego aquí, vean. Tiene aquí un juego. Esta cosita aquí. Y ya jugué y me tocó este. Se llama... Es One Night of Hot Dead. Y aquí se le da vueltas así. Aquí se le da vueltas y tiene otras cosas. Es como para jugar. Cositas. Este niño. Este señor. Este marido que tengo. Ya y... Ya está listo. Ya nos vamos a ir. Mi teléfono ya lo tengo aquí. O me voy a llevar este. Les voy a enseñar. Se me ha olvidado. Me voy a llevar este. Este es como un... Está fresco. Fuera. Todo el día estuvo caliente. Estuvo hermoso el día. Estuvo como a 75. Más o menos. Soleadito. Nada de viento. Y este... Pero ahorita ya está refrescando. Y pues vamos a estar en el restaurante. No vamos a estar afuera. Pero de todas formas lo voy a poner en clima y así. So me voy a llevar este sotercito. Como tipo una gabardinita. Vean. Está así larga. Ahí que mi esposo le voy a tomarme una foto para que se les enseñe. Y que me voy a llevar. Y pues ya me voy a apurar porque mi esposo ya está afuera. Este ya está preparando a los niños que los vamos a dejar. Y platicando con ellos. Y pues a ver que se me olvidaba. Que ya de aquí me voy a bajar. Pero no pasa, amigas. Ahí los veo en un ratito. Cuando vamos ahí va a ver música. Lo voy a ver bien poquito nada más allí. Pero para que me les lleven un ratito conmigo. Ok. Les veo en un ratito con los soles. Besitos. Hola chicas. ¿Cómo están? Se acabó la música. Lo bueno que repito, repito. No más pasa si estamos aquí. Está oscuro. Está de noche. Todo el mundo está en pareja. Vean esto. Estamos con una bebida súper refrescante con este frito. ¿Está mi esposo? Feliz. ¡Feliz valentine! Feliz. 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 El resto de esto. Ya salimos amigas. Las que vengo bien happy. Con un coctel me puse pero super happy. ya terminamos la música escucha la música súper fuerte estuvo súper rico gracias a mi vida siento como de poquito me siento como no voy a abrir porque tengo una vídeo y eso que yo puedo abrir sólo me abras caballero para que tengo por el aire bien caliente tengo un chico frío por el aire bien caliente Me prende esto Está ahí de helado, amigas Súper helado Este Estuvo bien rico, mi amor Estuvo súper, súper rico Gracias Pues amigas, ahorita vamos a pasar Queremos ir a Walmart Esto está ya todo así, ¿cierto? Queremos empezar a Walmart a agarrarle a los niños un ice cream Y ya les compramos snack antes de venirnos O muy bien les agarramos la pizza Pero quiero llevarles como algo sorpresa Porque pues siempre salimos con ellos Y siempre como sentimos esa culpabilidad de papás ¿Te gustó, amor? ¿Te gustó? Sí Súper rico, ¿verdad? Me sentí bien mareada, men Es que estoy acostumbrada a tomar un coctelito Lo que era, amor, lo que compramos Lo que me tomo yo Sparkling ¿Sólo voy a preguntar el nombre? Sparkling sangría Wine Algo así Se llama La Marca Estuvo súper rico Dale para acá porque vamos a ir a Walmart, ¿no? La Marca Sparkling Wine Pero tenía jugo de naranja Jugo de peach Durazno Jugo de fresa Tenía este Tenía fresas Fresas picadas Y tenía limón y naranja, ¿verdad? Pero bueno, pues amigos Ojalá que ustedes hayan tenido un hermoso día Nosotros lo pasamos bien a gusto Ya música bonita Baticando, ¿verdad? Súper padre Yo creo que se bien a gusto en mi vida Y si tuvimos un buen rato ahí, ¿verdad? Estábamos estéreo Se va rápido el tiempo Había bastantes puras parejas Les quería grabarles un clip Para que vean puras parejas Es hermoso, ¿verdad, amor? Siempre que venimos hay un montón de niños Pero hoy no No hay ni un Como dos o tres niños ¿Verdad? Sí, el de al lado Déjeme ver con su niñito Un niño, mire Yo creo que va a venir un niño Puras parejas Igual así de muchachos jovencitos Y como nosotros jovencitos Y más grandecitos Hasta ya parejas de 70 años 60 años Este, más maduritos Más jovencitos Y de todo Parejas y disparejas Sí, de parejas y disparejas Pero súper bonita la pasamos La verdad, ¿eh? Este, nosotros salimos mucho Mucho solos Bueno, últimamente este año Ya salimos más solos Porque los niños ya no quieren venir con nosotros Pero más antes, no No te vienes, mi amor Más antes no vienes, mi amor Siempre salimos, este Nada más cuando vamos a Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas Se quedó en Las Vegas Así que no pueden ir niños Vamos a ir pronto, ¿eh? Sí, vamos a ir pronto, mi amor Adiós Si no quiere ir de Zelda Vamos tú y yo No es que no quiera Es que están ocupados con el nuevo business Pero si no puede ir ellos Vamos a ir a otros En Hatsuko Vamos a dar chances hasta mi cumpleaños Ahorita creo que en tu video Ahí llevé mi video Ay, Grisalda Si estás, estás bien ocupada Yo, yo tiendo Voy a ir a para allá, mi amor ¿Vas a cuidar de este carril? Sí, sí, sí puedes, sí puedes Nada más espérate que pase en esto Mira Aquí, ahí puedes ¿Y en otro? Ya Várate, viene otro, viene otro No, no voy a poder Vas a ocupar ¿Qué? Dale aquí la vuelta aquí en el Chiliz Este Ah, Grisalda No, pues yo sé que ustedes no pueden Nosotros queremos Así que si no pueden Vamos a tener que venir solos Sí Pero vamos a Ojalá que sí puedan Se pone bueno Se pone bueno con ellos Porque ella Ella es Pero buena Me encanta bailar La verdad es enseñarles Este, un poquito de Última Escapada Si quieren ver la escapada De la De la Que fuimos amigas Le voy a poner el video aquí O al final No, lo puse privado Porque Igual le he ido Porque lo puse privado Porque ahora con lo nuevo De Nuevo de Jutsu Quité 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 esos Porque Estamos Ahí sí que estamos Pero en la Mera pachanga Y compré un traje de baño Y pues no Lo quité Por control De que las dos restricciones No Digo De por ciento Ni me monetizan Te van a desmonetizar Le digo Ni me monetizan No tomo lo puse privado Pero bueno pues Amigo yo patica Un rato con ustedes Ando bien happy A media copa Sí, él se le acabó Porque no pude Le digo Mi esposo No puedo acabármela Porque muy Yo como cinco copas Para que Empece Hacer lo que te interesa Lo que te interesa Pero yo estoy acostumbrada Es por eso Consiga lo que te regalen Mi amor Las muchachas Vean lo que le regalen Aquí Porque aquí hay luz Mira Le regalé esa cadenita Y dice Aquí dice Beer walk Ese tiger eye Ojo de tigre Se llama Ojo de tigre Ojo de tigre Ya se la Se la Le regalé Esa para Su valentine Es que le gustan Mucho esas cosas Y este Y yo me compré Amor Allá mi amor De derecho Esa es para el freeway Acérdate Y yo me agarré Esta La que tiene verde La otra ya la tenía Vamos a ir Ahorita vamos a ir a la Walmart Quiero ahorita al andar Un ratito Ay, llegamos ¿Te miss me? Claro Vean mi Vean mi Vean mi Vean A ver papi Vean Vean Son de mi Son de Papi Oh my god Estoy bien chiquita Mira Vean Y de amor No paran de crecer Crece, crece, crece Todo lo que quieras Y llegamos amigos Fuimos a Walmart Pero ya ni les enseñamos Agarramos Las agarramos Las galletas Ven papi Ven papi Y les agarramos Pancakes Y les agarramos Ice cream Que mi amor Que mi amor Ah, ya llegamos amigos Ahorita vamos a ir a para Vamos a estar con un ratito Con los niños Ya está resito Pero ahora como es viernes Vengan no tienes escuela Los niños Vamos a dormir tarde Este Me encantó Como me quedó mi pelo Ahora les gusta Queda bonito Miren mi pelo Y me dijo Te aguanto mi pelo Hoy verás Siempre te cae bonito Siempre me queda bonito No, no siempre Siempre Hablo con las chicas No, hablo con las chicas Es que no sé qué decirles Pues no sé Ay, no te estoy agarrando Cualquier cosa Por otra vez de mi video Si les gustó mi video Que subió El YouTube que subió Bueno, para empezar ¿Te gustó a ti? Sí No hice así Así lo hice rápido Está bueno Está bueno, ¿eh? ¿Te acuerdas de la cámara? Sí No tuvimos No tuvimos Fotos de Ay, mi amor ¿Qué os? ¿Por qué está ¿Por qué es eso? ¿Tú no ves mi video? Amor, tú me estás viendo Mamá no La mano Me estás viendo la cámara Luego se me se siente bien feo ¿A poco ¿Tú no ves mi video? Mentiroso ¿Cómo no ves mi video? Y no vistes Porque fue la Una de las preguntas Creo que era la Seis o ocho No recuerdo De la Mejor cita La ocho o nueve Y aquí fuimos a Griffey Park ¿Te acuerdas? Fuimos a Griffey Park Sí Tuvimos ahorita Román Esa cita Hace 20 años No, ponte así Ponte así Cuando estás vloggeando Ponte tu mejor ángulo Ponte tu mejor ángulo ¿Por qué estás haciéndole así? Yo estoy enseñando a mi papá de aquí Tengo que poner tu mejor ángulo Yo no enseño nada Pues con esa broma que te saco No enseño nada Yo por eso me acomodo Mi mejor ángulo Este como que no es muy bueno Este como que tampoco Este como que tampoco Pero este como que sí Ay, yo estoy bien Sí Todavía Tu media copa Sí Ando bien Happy A ver, pregúntales ¿Con cuántas copas se emborrachan? Tú pregúntales ¿Con cuántas copas se emborrachan? Escríbanle ahí abajo Porque Lucy se emborracha con media Y ni siquiera media Media copa Ni siquiera media me tomé Sí, cierto Llevaba como así De la copa Cuando ella empezó a Se miró Es que estoy acostumbrada A tomar Pero ya se me está quitando ¿No? ¿Me está quitando? Ya Está bien así Disfrutar el momento Sí A mí para que se me suba así Como se te subió a ti Yo como tomarme Como cuatro cervezas ¿Cuatro? No, pues yo no me tomo cervezas Cinco ya Ya se me subió Un poquito más Seis Al otro día me acordó Ya me arreglé la cabeza No, yo sentía como que los pies Me dijeron flojitos Flojito y cooperando No, ya me sentía los pies así Como cuando se hicieron Los pies como así Como que te empiezan como a Están como livianitos Como algo livianito Algo sí sentía A decir, José No seas mentiroso Si no Dos veinticuatro Es otra vez Sí, porque José Pero él es el que le tromás José ve los videos Es a Su conju Su cuñado Sí Mi esposo es de mi cuñada Su hermana No, no dos veinticuatro Es como un veinticuatro Éramos tres Se tomaron dos veinticuatro No, un veinticuatro Un dieciocho Oh Ajá Déjame probarlo Déjame probarlo Déjame probarlo Ice Cream de Yogurt Saludable Ice Cream Saludagre Saludable Saludagre ¿Está bueno? Es Ice Cream de Yogurt No tiene Ice Cream de Yogurt Tiene este Probiotics Un poquito Un poquito Un poquito Está muy dulce para mí Está mero Sí Éramos tres, ¿no? Sí Yo, Gabriel y José Y yo por delante El grupo por delante Y tú también El grupo por delante Dijiste yo, Gabriel y José José, Gabriel y yo Ok Ok ¿Y qué más? Y eran Trajiste tú un 18 No Luego un 24 Y luego nosotros Y luego Había un 6 por allí Y luego a las 2 de la mañana Dijimos a dormir Dijimos a dormir ¿Y fueron por más? Y fueron por otro 24 No, no Se fueron a las 4 de la mañana Hay que nos desmientan, nena Nena, ahí Ahí, este ¿Cuántos fueron al total? Porque nosotros nos dormimos Y estaba Creo que fueron por un 12 24 Porque me acuerdo Que iban a agarrar 12 Pero no Bueno, la cosa es De que toman un chingo Y no se emborrachan Esa es la cosa Y me está haciendo El choro De que yo Con un poquito Me emborracho Pero no Eso me pasó Me estaba un poquito mareada Estaba en el restaurante Y estaba comiendo Y digo, mi esposo ya Yo con un 6 Un 6 me emborracho Un 6 y me emborracho Ya ¿Y con un 12 te pones? Yo no me hago la boca chiquita Yo no puedo tomarme un 12 ¿Con 12 te pones bien loco, verdad? No puedo Bueno, mira Si me lo Creo que me lo tomo ¿En todo el día? No en todo el día Sino cuando estamos Como así Una especie de convivio O algo Comiendo y así Pero comiendo Y tomando agua Y comiendo más que nada O si, amigo Otra cosa que yo Estoy bien acostumbrada Y aquí está el Para desmentirme De que se toma una cerveza Y ahí voy yo Y le doy una botella de agua Ajá Tengo la costumbre De que cuando digo Que está tomando él Siempre le llevo Una botella de agua Cuando llevo unas 4 o 5 Si comemos entonces Y luego me tomo agua Me puedo tomar otras 4 o 5 Y no me emborracho Pero cuando se me pasa Que no estoy bien ocupada Y que no estoy Estoy dando agua En medio de la cerveza Que te sube más Si Pero bueno Él les preguntó a él Que si ustedes Cuántos ocupan Para ponerse Y emborrachas O bien penas O no toman ustedes Son como yo Yo ando en el baile Y sin niña cerveza Yo no ocupo de amor Yo no ocupo nada ¿Cómo le haces? Traigo la chispa natural Yo recuerdo Nunca haber bailado Sin haber tomado No 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 me acuerdo Haber bailado Alguna vez en mi vida Que no haya tomado Yo siempre bailo Yo soy bailantona Es que no El cuerpo está tieso Cuando Si no ha tomado nada No se mueve El cuerpo No sale Aunque la música Está buena Yo sí Yo sí Yo soy buena Yo soy bailadora Sí bailo Sí De muchas mujeres Y yo creo que también Hay hombres Que bailan Sin tomar Pero No pasa en secreto Como Porque yo no sé Como bailar Sin tomar Yo me imagino Ahí tratando Y el cuerpo Todo tieso No 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 Tú quieres Te ocupas Aflojarlo Poquito Desoxidarlo Poquito Con la Cerveza Unas Unas Dos Tres Y ya Para que Se quiten La pena Se afloja El cuerpo Sí Pero no Pongas la cama Tan cerca Ah ¿Verdad? Es que Pues Yo voy Pero vamos A Ok pues Bueno pues Amigas Aquí es mi vlog Ya va Con qué hermosa Es mi noche Bueno pues Amigas Pues ya lo grabé Un poco Yo creo que Siempre se hizo El vlog De hoy Y se iba A poner Hoy y mañana Pero yo creo que Ya está Suficientemente largo Para que lo vean Un poquito De nuestra salidita Y pues Gracias por haber estado Conmigo Ojalá les haya gustado Mi paseo Un poquito Tranquilón No era lo que yo Me imaginaba Pero te falta Lo bueno Es cierto Les quiero muchísimo Corazones Y cuídense Y feliz día Ojalá que les hayan Disfrutado al máximo Y como me está Haciendo una chica Que no tienen pareja No importa Ustedes Celebren el amor La vida Hablen con amigos Hablen con amigas Y celebren Sí Pues sí No solamente tiene que ser pareja Ya Pero pues siempre Es como es Tú me decías Te rejenas un valentine Tu valentine Había mucha gente Allí donde fuimos Que se veían Que eran como amigos Y familiares Y había como papá Y mamá Como la mamá Como señora grande Con su hija Y así Sí, amiga Sí Hay que celebrar Las quiero muchísimo ¿Qué groseres? Besitos Y así Gracias.